Buenos días a todo el mundo Aquí estamos de nuevo en el play Ya he limpiado Mirad que bonito, que limpio está todo Muy vacío Me hice un neuromod Un neuromod de estos también, voy a ahorrar Si no lo he comentado todavía, voy a ahorrar Hasta tener esto Y tener el máximo inventario para poder llevar el máximo De cosas y tener que preocuparme el mínimo posible Por tener que ir a deshacerme de ellas Porque No puedo tirar cosas No puedo tirar cosas Tengo que aprovecharlo todo Es lo que hay Mirad cuántas balas 75 balas, que bonito Que bonito es esto Calla Es súper bonito Y ahora vamos a Dejar esto por aquí Para que no me pillen Por sorpresa Completo el procedimiento De examen de ejemplares vivos Agilización de escaneo Oh si Oh si, oh si, 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 si Esto si Esto si Disminuir la cantidad de tiempo necesaria para completar un escaneo Esto me va a ser muy útil Lo que más útil me va a ser Si señor Esto no estoy al otro lado De lo del prisionero No, no Tengo que hacer aquí Algo al otro lado No Tengo un ordenador que me dé información Aquí hay algo Residuos biológicos No quiero llevar eso en el bolsillo Además Hace ruido chungo Cuando lo cojo Y ¿Qué puedo? ¿El ascensor? La morgue Hombre Podría ir Espera, ingeniero Sé que me ha regalado el traje Ven aquí 100% Podría irme a la morgue O podría no ir a la morgue Ah, la morgue es donde está O no No, al final no sé llevar No sé si estoy en psicotronica Yo no me acuerdo dónde estoy Ni a dónde voy Voy a probar esto A ver qué es lo que pasa Procedimiento laboratorio En génesis del fantasma Número de identificación En el experimento Serie de exámenes Especímenes Asegurese de que hay un cadáver Hay un cadáver Y active los psicoscopios Vale Active los psicoscopios Antes de iniciar Abrir escudo de contención Oh Ahí viene ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué? 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 Se requieren más especímenes Aviso Sala de análisis comprometida ¡Ah! Se ha abierto la puerta ¿Por qué se ha abierto la puerta? Aviso Sala de análisis comprometida Aviso Sala de análisis comprometida Aviso Sala de análisis comprometida ¡Ah! Mierda Los tifoes Los tifoes los matarán sin dudarlo Pero no porque sean malvados Sino porque no tienen alternativa ¿Sabes lo que hemos descubierto? Que carecen de neuronas especulares A pesar de sus maravillosas habilidades Hay una cosa que nosotros podemos hacer Y ellos no Empatizar con el sufrimiento De otra criatura viviente Tú no estás empatizando en nada, colega Diseño de fabricación de inyección Sí, bueno, vale A ver Tú, algo A ver ¿Y esto por qué? ¡Ah, coño! ¿Y esto se abre? ¿Pero por qué se abre esto? ¿Quién me ha abierto esto? Y tú, hermano Tú no empatizas nada ¡Nada! Que tú lo que eres es un cabrón Yo debería ir a la morgue Pero antes Pero antes voy a curarme Ese no era fantasma Ese tenía nombre Bastante curioso Bueno Ya me he curado del todo ¿Dónde está el otro? Creo que me curó Bueno, quería que me curara la... Antes de ir para allá Que es lo que tengo que hacer Voy a bajar a la morgue A ver si encuentro... Aquí estás Aquí ¿Qué haces? Yo tenía... A ver Harley Dalton Este lo he dejado para luego Bueno, da igual Esto hay que investigarlo Sea como sea Voy a ir Ajá Ahí hay algo Ah, no El operador de ingeniero Ah, no tengo todavía El operador de ingeniero ¿Dónde ha ido el mímico? Mimético Pero márcamelo Cuidado Cuidado tú Ah, que está muerto Bueno ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me está marcando Los miméticos? Me lo he cargado Ah, no, sí me lo he cargado Pero... No, no Antes había uno que se movía Torreta Mimético Está disfrazado De botiquín Bastardo A ver Puede que haya otra Ha parecido oír Sí Oigo algo Ah A ver Sí te he visto Te he visto Cuanto te transformas Colega Vale, ahora sí Que estamos libres Vamos a recoger Chorradillas La morgue no He dicho que No había nada más ¿No? Te va a ver Mitsuko Tokaji Más restos ¿Esto puedo usarlo? No Espera Solo es para mirar Cerebros Tumor Tumores Llevo tumores Es que El síndrome De diógenes Lo que se ha sido yo Esto es verdad Diseño y fabricación De medio Mecadenta Antirradiación Supongo en algún momento Habrá Radiación Para la retomar Y esto me será más útil Ah ¿Dónde? ¿Dónde ha salido? No lo he visto Para nada Creía que este casco Sería mucho más útil Pero al final No me siento bien Demian Kjellstrup Quiero discutir Un asunto urgente El operador científico Entra puntualmente En la morgue Cada media hora Todos los días Síguelo Y cuélate dentro Oh Fallos de Neuromods ¿Te acuerdas De las divertidas Que me parecían Las películas De Alvin Brawls Hasta que me instalaron Este segundo Neuromod de combinatorio Ahora no me sacan Ni una bolsilla No me lo estoy imaginando ¿Verdad? Disfrutaba con ellas No es cierto Hailey no está contenta Al respecto Desde entonces Analiza todo lo que haga Cuánta salsa picante tomo Dónde pongo los zapatos Antes de irme al cama Joder Incluso me letra Tú dirías Que eres la misma persona Que eras Antes de que te colocaran Los mods ¿Verdad? Hombre El tema de ir perdiendo La memoria No te puede dejar Intacto Eso seguro Bueno entonces El El bicho este Se va moviendo Y de vez en cuando Viene por aquí Pues nada Me espero No Ven aquí ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? El mail ponía Que ibas para allá No 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 Pues nada A miedo A ver si No No Con esto No puedo Necesito la ballesta Porque Voy a Buscar una ballesta Me la construyo yo mismo Y vuelvo enseguida Bueno ya hemos vuelto Ya tengo la ballesta Ahí vamos Ahora Bien Pero ¿Por qué estáis ahí dentro? ¿Qué estabais haciendo? Pues nada Esto no lo puedo abrir Ah creo que son los No no Este era un médico Ah Es verdad No es la primera vez Que un organismo tifón Se escapa de la contención Pues que bien Ocurrió antes Un poco después De tus pruebas iniciales Con los neuromods Alex y tú Discutisteis acerca De poner fin al proyecto Y proceder a la evacuación Pero Alex insistió En que podría Controlar la situación Fue entonces Cuando empezaste A preparar Contingencias secretas A ocultar El diseño De tu llave De activación armada Vídeos El protocolo Se ha demostrado Que tenía razón Para preocuparte Hombre pues Un poquito de razón Tenía Sí Puñeteros Doctor Bellamy Ah Vale Este es el tío Vale Este es el que buscaba El de la taza de café Que estaba haciendo pruebas Conmigo Vale 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 Ahora tengo la tarjeta De acceso No me sirves Para nada Para nada Bueno igual Al cabo de media hora Como decía el mail Pero no espero Media hora aquí Estamos Estamos de coña Pero estaban vivos Cuando los encerraban aquí No No entiendo Bueno Oye Sidequest hecha Esto para que me servía Vale Vale Fantástico Cuando vaya a camarotes Que supongo que iré tarde o temprano Y ya tendré Tengo varias cosas que hacer en camarotes Creo que tengo varias tarjetas Voy a proceder a Limpiar de nuevo el inventario Ahora vuelvo Bueno Hemos hecho limpieza Hemos hecho algunas balas más Me he deshecho de los De las pociones de side Porque si he decidido Que no voy a No voy a usarlo No me vale la pena Tenerlo ahí gastando espacio Y ya que estaba Me he hecho un neuromod Y voy a subirme Ya tenemos el traje a tope Traje a tope Para poder usar Todos los chips posibles Y ahora tendré que hacer menos Lo que acabo de hacer De Estar todo el rato Yendo a deshacerme De cosas Es igual Debería ir con más cuidado Y eso Que me haya más Uy Algo ha pasado ahí Algo que se ha destruido Uy Repuestos Esto está bien Antes de nada Más repuestos Por si quiero arreglar cosas Genial Siempre Siempre estoy Queriendo arreglar cosas Y nunca puedo Resistencia de tierra Ah Vale Veía que era algo Este tío sigue aquí Esta puerta sigue cerrada Parece que sí Y ya me parece bien Porque Lo de enemigos invisibles No es algo que me atraiga demasiado La verdad Y esto Vale no Aquí no quiero entrar Esto No me apetece Nada Los mimeticos han muerto aquí Ah Las torretas Torretas automáticas Erradicador La última medida defensiva De Transtar Contra una epidemia Endebles Pero fáciles de fabricar La mejor parte Es la tecnología De psicoscopio Incorporada Pueden distinguir Entre blancos humanos Y alienígenas No deberían ser Un problema Para ti Ya que no eres alienígena Está bien que me diga Ahora 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 Me describe las torretas He visto ya 500 Y si hubiera empezado a usar poderes Me estarían matando Que tú misma me has dicho Que si me ponía los Scythe Me Me tomarían por enemigo Algo está pasando Ah No me ha gustado esta conversación No me ha gustado Nada Pero nada O sea Ha sido muy No hagas caso No hagas caso Hazme caso a mí Hazte caso a ti Hazte caso a ti Pero que hay miméticos En este sitio Quiero decir ¿Quién me dice a mí Que Que no hay uno Que puede tomar La forma de alguien Y ese alguien Soy yo Este ruido Es la ¿Qué es esto? ¿Una barrera? No 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 quiero salir todavía Hay una Una barrera de gravedad Ahí ¿Por qué no la usáis más? En los sitios En donde hay brechas Y mierdas Desde luego No parece que haya mímicos Si los hay Me voy a cabrear bastante Nota Llego un momento En la vida De todo hombre En que uno mira Hacia el futuro Nuestro Marcas de borrador Me concede Salenol De aceptar Esta proposición De amor Estupidez Sin fi Marcas de borrador Laurel Marcas de borrador Esquejes de agave A ver Carga recicladora El fallo eléctrico Sigue siendo un problema La subsección Bla 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 Las piezas están en caminidad Vale Igual tendría que haber ido Antes a Hacer Todo esto Por ahora voy a seguir La estera principal Que con un poco de suerte Me llevará Al resto de De esclusas Para poder Ir saliendo De Al espacio Y demás Otro cadáver Encontrado Diseño y fabricación De carga de PM Bueno Estos túneles Recorren toda la estación La mayoría De los conductos Están dedicados A la distribución De las necesidades Básicas Energía Agua Y aire Pero los operadores También lo utilizan Para entregar suministros Desde el cargadero Hasta el arboreto Dado el pequeño Número de personal Asignado aquí Se podría esperar Que la presencia De los tifón También fuera mínima Pero probablemente Sea una suposición Equivocada No Yo quiero esto Lo he puesto No veo nada que brille ¿Cómo hay fuego? Ah bueno Es gravedad mínima No No cero gravedad Así que puede ser No veo nada Ya estamos más o menos A sal Ahí están pasando Muchas cosas No he tenido tiempo De analizar nada Creo No sé que ha sido eso No puedo analizarlo ¿Por qué no puedo analizarlo? Está muy lejos No sé No puedo encender No puedo encender el sistema Ahora Investigación completa Nido de cistoides ¿Qué son los cistoides? Igual debería ir a mirarlo Nido de cistoides La cubierta exterior La cubierta exterior de cada nido De cistoides Parece estar compuesta De una capa excepcionalmente delgada Del mismo material Del que están hechos La mayoría de los tifón Lo cierto es que los nidos Parecen ser igual de frágiles Que los cistoides Lo que los convierte En una mina viviente Más que en una estructura protectora Es posible que el tejedor Los utilice para marcar E incluso defender su territorio De cualquier clase de intruso Los escaneos iniciales Revelan que filtran Constantemente niveles letales De radiación No acercarse Si no se quiere enfermar Por radiación Ni provocar una nube De cistoides Bueno, bueno, bueno Epa, pa, pa, pa ¿Por qué no? ¿Por qué no lo ve? A ver Cistoide Cistoide Vamos a ver Es una suerte Que el tejedor Produzca tantos cistoides Porque mantenerlos Con vida fuera de esos nidos Durante mucho tiempo Ha demostrado ser Excepcionalmente difícil A pesar de carecer De órganos sensoriales Visibles Todos los cistoides Parecen ser capaces De detectarnos Sin que sepamos cómo Según la proximidad Si consiguésemos Averiguar Qué usan para ver Quizá pudiéramos Encontrar la forma De cegarlos Durante el tiempo necesario Para examinarlos Detenidamente Bichitos Vamos A ver si puedo Están demasiado lejos Puedo Pegarle un tiro O qué Sí que puedo Sí Ahí Si le pego Explota Vale Cogido ya esto Estoy con cuidado Ni de cistoides Por ahí Otro nido Ahí A ver si puedo Investigarlo Que yo no me he acercado ¿Eh? Ay que ha explotado Oye ¿Los restos puedo Coger algo? Solo quería comprobar eso Y no Parece que Ah que ya está La investigación Completada Pues no Pues nada Venga Venga Ahí lo consigo Venga Ah Perdida la investigación Pero vamos a ver Que sus Estés quietos Joder Se están como Muriendo Y eso ¿No? O no ¿Dónde está Como yo Lo que están haciendo? A ver Vale Ya está Ahí tendré que pasar rápido En principio Porque Ahí hay cosas que agarrar Ahí Bolsa de plasma Ahí está Ahí va Ahí va A ver Como controlo esto Hay cosas Hay cosas Las veo Veo cosas ¿Cómo llega esto? Ahí 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 La puerta Va a estar muy curioso esto Del Cero Gravedad Sí, sí Bastante Interesante De otro lado No parece Pues no sé Qué va a ocurrir Aquí Vamos a pasar Rápido Ok Están Everywhere He visto algo Vamos a ir Ahí al fondo No No , ahí No 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 ¿Cómo No 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 Lo No No ¿Me ha dado el fuego? Yo estoy a distancia. Por todas partes. Arriba, 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 arriba. Ah, que hay uno abajo también. Bueno, pues nada, pasar rápido. Frena, frena, frena. Me voy a ir ya. A ver si llego a donde sea que tengo que ir. Ah, oh, no, 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 no. Dime que haya uno, dime que haya uno. Ah, ¿pero qué me dices? Yanori, por el amor de Dios, ¿me has hecho venir aquí sin darme el código? ¿En serio? Yanori, por Dios. ¿Cómo me haces venir aquí sin tener el código? ¿En serio que no puedo hackear y ahora? Vamos a ver, esto no, no, no. A ver. Esto es misión del juego. Tiene que haber alguna forma de encontrar la contraseña. Si no, si no, si no, Yanori me lo habría dicho. Digo yo, vamos. A ver. Igual puedo rodear esto. De alguna forma. A ver. No creo que pueda hacerla. Tiene que haber algo. Algo que pueda hacer. Eh... Algo por aquí. Vamos por la parte de arriba. No. Nada. No, probemos la parte de abajo. Me han visto. Me han visto mucho. Ay, eh... Me voy, me voy, me voy. Me voy a... Bueno, vamos a empezar desde aquí. Más que como no paro de girar, no sé en qué dirección me estoy moviendo. Y eso no me ayuda nada. Ah, espera, espera. Hay algo, hay algo. Hay algo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Hay fuego. Lo que hay es fuego. Lo que hay es un montón de enemigos que vienen a por ahí. Ajá. Ahí hay un... Hay un cadáver. Dime que tiene una contraseña. Por Dios, dime que tiene una contraseña. No puedo estar dando más vueltas por aquí. Esto es horrible. ¡Oh! ¡Oh! Debo tres horas dando vueltas. Intentando encontrar esto. Madre que os... ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla! Encima, con el control raro este es más complicado. ¡Dejadme salir! ¡Esto no acaba nunca! ¡Más distoides! ¡Hala! ¡Fiesta! A ver si le he hecho fuego ahí. No, no se abre lejos. No, no se abre lejos. A ver. ¿Era algo interesante ahí que quiera coger? No parece, ¿no? ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! Oye, pues un botiquín me parece interesante. ¿No puedo hacer más fuego o algo? Es que como me vean me van a joder. Bueno. Pues ya está. Solucionado. Voy a dar el botiquín. Voy a tener que ir rápido. ¿Listo? ¡Nota! Detectado. No hay contraseñas. Vamos a salir de acá. ¿Otro nido? ¿Dónde? ¡Ah! Está en que igual por ahí me interesaba ir, pero... No quiero tener que gastar repuestos en esto, así que igual puedo pasar por ahí. Igual me arriesgo un poco. Porque aquí habrá ni dos de estos casi seguro. Pero bueno. Tengo que ahorrar en repuestos. Tengo que ahorrar en repuestos. Vale. Ha funcionado. A ver... A ver... Supongo que habrá más. ¡Uy! ¿Este funciona? Oh, qué bien. ¿Qué? Me acaba de pasar. Inspeccionando. Ayúdame. El traje tiene una puja. El traje tiene una puja. Se va a tener su reparación completada. Calma, Morgan. Ese pulso le ha dado un buen meneo a los sistemas de tu traje. Provenía de la subestación que hay más adelante. Hay una magnetosfera alrededor de la Talos 1 que impide que el sol les abrase las entrañas. Esperemos que el generador no se esté estropeando. Por suerte para ti, yo no tendré problemas. Oye, por suerte... Por suerte para ti y por suerte para mí. O sea... Digo... Por suerte para mí, no. Por suerte para ti que no te van a joder. Oye, ¿y por qué no vas a tener problemas? Un PM... Ah, no vas a tener problemas por el sol. Pero los PMs sí que deberían afectarla. Se acerca un operador. Podrían brillar también los cadáveres. Debería ha sido más fácil encontrar el otro. He visto... Ahí hay uno. Hombre. Una salida de microgravedad de estas. Ramón Ridley. Galletas... Comida variada. Una botella de oxígeno. Gotas de algo. Carta de suministros. Fuera. Como parece... Primero abajo. Parece que alguien está atendiendo una cita aquí. Espero que le gusten las flores. La primera vez que nos reunimos aquí abajo. Esperemos a que se vaya la microgravedad. Antes de descorchar el champaño. O no. Vale. Pues igual fue una mala idea. Una mala idea. Vale. Vale. Vamos a ver qué hay. Ahí. O no. ¿Es ahí? No sé dónde estoy. Sí. O hay un espejo. El cristal no. Parece que puedo salir. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar. Ya es normal detectado. Eeey. Eeey. Gracias. Aaaaah. Aaaaah. Ah, pero está en la puerta abierta. Aaaaaah. En algún momento igual... puedo empezar a romper estas cosas. A ver qué hago aquí yo. Este no es mi objetivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cada vez. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? Ah, ¿eso qué era? ¿La carga de PM esa de la que hablabas? Bueno, pues nada. Vamos a ver. ¿Eso qué significa? ¿Refugio en qué sentido? Ahí. ¿Me ha dolido? No lo tengo muy claro. Utilidades. Oh, mapa de la zona. Vale. Clínica. A ver si llego a la clínica. Estaría bien. Tripulación. A ver. 78, 100, 100. 3, 2, 1. Parece que no me afecta demasiado. No. 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 El bazador de seguimiento es George Dalton. Lo sitúo en la Tux. Le has visto. George Dalton llevado 3 días se va a aparecer. Dalton no es el que estaba buscando yo. La escala de la frecuencia de los pulsos de escape de plasma. La atmósfera aumentada. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Aviso. Onda de plasma inminente. Aviso. Busquen refugio. Onda de plasma en... 5. ¡Langley! Cielos, cuento lo siento, Lores. ¿Puedes llegar, el arborrito? No, Andrés tenía la tarjeta de acceso. Vale, entendido. Mira, quédate ahí. No entres en esa cámara. Voy a por la jeza aérasar. Enseguida te enviaremos a un equipo de seguridad. Bueno. De ahí no puedo entrar, creo. O igual sí. ¡Ah! ¡Qué susto malado! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, bueno, se arregla! ¡Qué susto me ha dado el puñetero! A ver, aquí arriba. Nido de cistoides. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Estás pesados, ¿eh? ¡Uy, vamos a volver a perder la gravedad! Vale, a ver. Esperemos a que pase esta. Venga. Déjame, déjame bajar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cadáver? 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 A ver, que yo lo he visto. ¿Se ha ido para arriba? ¿Dónde está? me voy, me voy, me voy socorro, no, socorro no, no, no 5, 4, 3, 2, 1 ¿dónde está el cadáver? no está pegado a... ahí, 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 ahí está, ahí está, ahí está joder tú, ven y ahora, salir, 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 salir van a salir, 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 aviso, onda de plasma inminente han seguido un chip también aumenta la velocidad de planea del sistema aviso, busquen refugio, onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1 a ver, investigación el operador corrupto Carlos Popinga me llamó para que fuese al lugar del incidente y le ayudara con otro operador averiado cerca del arboreto Popinga me explicó que le habían enviado para que arreglara el ascensor principal que había estado fallando afirma que por lo visto su operador ingeniero comenzó a funcionar incorrectamente al acercarse al ascensor y que se mostró hostil cuando intentó desactivarlo usó una carga de PM para neutralizar al operador Popinga fue enviado a urgencias con llamadoras graves los ingenieros de hardware ya han examinado al operador dicen que alguien ha modificado su cableado y lo ha reprogramado por completo al igual que en los últimos 4 casos a mi esto me parece un sabotaje ingeniero corrupto bueno como no tengo muchas oportunidades de usar las cargas de PM esta no me sirve ah mierda sigue vivo no me sirve 4 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 pues mira la voy a hackear si puedo bien así ya no tengo que volver luego y me voy ahí a mi me encantaría poder entrar aquí hay muchas cosas no sé igual en algún momento puedo puedo cuando yo que suena a sierra o algo ¿cuál es con los poderes? igual si me puedo convertir en algo puedo pasar por aquí pues no va a ocurrir ¿qué se le va a hacer? ¿dónde estaba la salida? venga que llegamos hablo con Anders Klein en la sala de control de la atmósfera vale ¿qué he pasado? me he ido directamente esta no puede ser buena ¡ah! 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 no dejes que te hagan esto ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? porque he tenido visiones ¿puedo recuperar mis recuerdos? ¿puedo llegar a recuperar los recuerdos? eso tiene pinta de que me descubrirá cosas en plan que igual yo no soy tan buena persona es bastante habitual toda la ecología de los tifón parece centrarse en la creación de esta sustancia los investigadores originales la llamaban coral es hermoso pero no estamos seguros de su propósito nunca se había extendido más allá del cilindro de contención hasta ahora no, 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 si bonito es ay, qué pesados con los histoides wow un tejedor investiga investiga investiga, puñetero inmunidad debilidades a la onda nula y nueva actitud siónica disponible vamos a ver si conseguimos evitarlo wow me voy a correr uh la sección de energía corre peligro repito la sección de energía corre peligro pero hay que me da a buenas horas sam jefe no soy técnico lo hago lo mejor que puedo mika aquí la jefa de seguridad el azar ¿puedes oírme? sara si te escucho he intentado conectarme al sistema de megafonía mi equipo está en el cargadero y esas cosas también están aquí están merodeando por toda la estación compruébalo todo y golpéalo con una llave inglesa pero comprueba la llave antes sam tiene razón esas cosas golpea todo lo que no tenga apoyo si miras y responde ve a una zona segura y cuando estés a salvo llámame por transcribe te enviaré un contacto seguro ¿de acuerdo? entendido he dejado el transcribe en la estación de control refrigerante voy para allá puedo encerrarme allí ¿estás bien? ¿por qué está haciendo? estoy recuperando el aliento sara me cuentas que ha pasado me van a avanzar por si acaso nos vamos ahora cuéntale háblale cuéntale cosas cuéntale un cuento a ver ¿no mímicos? ¿no mímicos? no mímicos restos de anguila curioso alica james bueno, pues nada ya lo siento y al arboreto al arboreto de navis lo conseguiste gran trabajo puedes entrar a archivos desde el arboreto el despacho de tu hermano también está allá arriba Júpiter en su palacio en la cima celestial tú solías decir eso a sus espaldas pero en este contexto tú serías ¿quién? ¿Juno? no es una idea desagradable no quería interrumpir a la señorita mientras hablaba hombre no tengo muy claro cuándo he conseguido esto en algún momento bueno, en general vamos a hacer esto primero wow, ya está ¿qué es esto? el disruptor de aturdimiento noqueará objetivos humanos los tifones son más resistentes pero aún así se los puede aturdir de forma temporal el disruptor también puede incapacitar temporalmente a los dispositivos robóticos y acabar destruyéndolos pulsa el botón para cargar tu disruptor de aturdimiento y suéltalo para disparar pulsa R para recargar esto significa que voy a tener enemigos humanos pues que bien a ver oficial Gia aquí la jefa Elasar al habla Gia jefa ¿en qué puedo ayudarle? quiero que vayas a Archivos y le digas a la jefa Sho que reactive el rastreador de Gran Lockwood recursos humanos lo desactivó como parte de la rescisión pero no tenemos constancia de que estuviera en la lanzadera quiero saber dónde está y exportarlo a dónde debe ir estoy en ello jefe pues estaba muy descontento el empleado madre mía tenía miedo de que sucediera esto ¿qué? nuestro ingeniero jefe de neuromods Halden Graves ocultó un interruptor de emergencia en el diseño de los neuromods una pena era un buen ingeniero creo que sospechaba de los componentes más exóticos tendrás que usar su terminal para restablecer la licencia su despacho se encuentra en la división de neuromods bueno pues parece que he hecho el máximo de neuromods que podía y si quiero hacerme más tengo que ir a de nuevo en fin cosas que pasan pues bueno ahora sí ahora en serio lo vamos a dejar aquí que ya esto ha sido largo y ha sido todo casi todo en el túnel de los de ese puñetero túnel que menudo ha sido bastante un peñazo hasta el final pero no no me rollo más lo dejamos para el próximo capítulo que el arboreto este parece que va a ser bastante interesante y avanzaremos en la historia que dejes de hacer ruido maldita nave venga nos vemos en el siguiente hasta la próxima hasta la próxima y CC por Antarctica Films Argentina